Alfredo Cadecaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Esta semana tuvo lugar la decimosexta cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán. Kazán, la ciudad de Rusia, entre Moscú y los Urales, tomada a los tártaros por Iván el Terrible allá, por 1552. Se reunió entonces los BRICS, los jefes de Estado, de esta unión originalmente compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se amplió recientemente a Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita. Ahí debería haber estado también la Argentina, pero Milei prefirió dejarnos afuera de este grupo que ya no se había acogido. Asistieron a Kazán otros jefes de Estado, otros ministros de Relaciones Exteriores, de 28 países, además de los miembros del BRICS, y entre esos 28 países estaba Palestina. También asistió el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. En esta ocasión, 13 países, de estos 28 invitados, pasaron a ser miembros asociados, o sea, no son miembros plenos de los BRICS, pero sí socios. Son países importantes, muchos de ellos. Están Algeria, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam, que pasan entonces a ser miembros asociados. Son países que tienen, muchos de ellos, un peso económico, demográfico y geopolítico muy importante. Indonesia tiene 280 millones de habitantes, Nigeria 230 millones, es el país más poblado de África, Vietnam 105 millones, Turquía 85. Son países, como decía al inicio de este programa, que tienen diferencias entre sí, posiciones políticas a veces muy distintas, pero también tienen un objetivo en común, que es reformular el sistema económico y geopolítico internacional en nombre de los intereses de lo que en otra época llamábamos el tercer mundo. Y que hoy recibe la denominación de surglobal. Y la bandera que levantan estos países es la del multilateralismo. Es el título de la declaración de Kazajstán. Dice así, el fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo global justo y la seguridad. Entonces los BRICS, en este documento, reivindican distintos foros multilaterales, incluyendo el G20. Y por supuesto las Naciones Unidas. Mencionan la Convención de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático, la cooperación para preservar la biodiversidad, la Convención para luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras, defienden el rol de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de los Derechos Humanos. En esta declaración hay un apoyo muy fuerte a Palestina y al Líbano, que enfrentan la agresión de Israel. Hay una condena al recurso por Israel del terrorismo de Estado, así como una condena a sus ataques contra Siria e Irán. Hay también un llamamiento a la solución diplomática del conflicto en Ucrania. En este documento hay una defensa del sistema comercial mundial, que, cito, tiene que estar basado en reglas, ser abierto, justo, transparente, predecible, equitativo y no discriminatorio, tener a la Organización Mundial de Comercio en su centro y admitir un tratamiento diferencial para favorecer a las naciones en desarrollo, en particular menos desarrollantes. Es bastante curioso porque los términos se parecen bastante a lo que decían los países desarrollados hace 30 años, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio en la Cumbre de Marrakech. Lo que ocurre es que los países del G7 se están apartando de las reglas del sistema que ellos mismos habían impulsado. ¿Por qué? Porque el resultado ya no les conviene. Cuando no pueden competir con las reglas que ellos mismos hicieron, las sabotean. Están saboteando el multilateralismo. Recurren al proteccionismo. Aplican sanciones económicas a los países que no se someten a sus mandatos geopolíticos, como Rusia, China e Irán. Todos ellos, por cierto, miembros de los BRICS. Y entre las distintas sanciones que aplican los países desarrollados están las financieras. Por eso los BRICS plantean la necesidad de transformar la actual arquitectura financiera internacional para hacerla más inclusiva y más justa. Hablan de la necesidad de una blend finance, es decir, una finanza combinada que mezcle acciones públicas y privadas, en las cuales tienen que jugar un rol esencial los bancos nacionales y regionales de desarrollo. Entre ellos, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, cuya presidenta es nuestra conocida Dilma Rousseff. Este banco está impulsando el uso de monedas nacionales, no solamente para el financiamiento, sino que también los BRICS están intentando que en el intercambio comercial y financiero entre los integrantes de los BRICS se use la moneda nacional. Y también en los intercambios entre los miembros de los BRICS y los socios comerciales. La moneda nacional y no el dólar. El documento plantea que es necesario conectar los sistemas financieros de los países miembros de los BRICS y establecer un mecanismo de pago transfronterizo que utilice las monedas nacionales y que sea independiente de la SWIFT, este mecanismo de información financiera que conecta a todos los bancos del mundo, pero del que fueron excluidos los bancos rusos. Entonces dicen, bueno, hagamos algo distinto nosotros, independiente, que no sea manejado por los países del G7 y por los Estados Unidos. Plantea también el documento la creación de un sistema de compensación de pagos. Y uno de reaseguro. Recordemos que una de las sanciones que Occidente le aplica a Rusia para excluirla del comercio de petróleo es sacarla de los seguros sobre el transporte marítimo de petróleo. Y estamos acá tocando un tema realmente muy sensible. Los BRICS están desafiando la hegemonía del dólar y accesiblemente el rol también del euro como monedas internacionales. El dólar y, en menor medida, el euro tienen una hegemonía como moneda internacional. Son monedas de países determinados pero que cumplen el rol de una moneda mundial que no existe. Y lo cumplen los tres aspectos típicos de la función monetaria. Es decir, como moneda de cuenta el precio de muchos bienes se fija en dólares en el comercio internacional en particular del petróleo. Como medio de pago se pagan las cosas principalmente en dólares. El 60% de los pagos internacionales que transitan por la Suiza están en dólares y un 12% en euros. Y también como moneda de reserva. En las reservas internacionales entre el 55% y el 58% están en dólares. 18% en euros. Después están los yenes, las libras esterrinas y muy poco, entre 2 y 3% en yuanes. Se llegó a esta situación porque en la posguerra se fijó que el dólar iba a ser la moneda internacional. Y era porque la economía de los Estados Unidos era dominante en ese momento. Y eso históricamente fue así. La libra esterlina jugó el rol de moneda internacional durante casi todo el siglo XIX y los inicios del siglo XX porque la economía británica era la dominante. Y el dólar la fue reemplazando paulatinamente hasta hacerlo de manera definitiva después de la Segunda Guerra Mundial cuando el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos que instituyen al fondo instituyen al dólar como la moneda internacional, moneda en un principio convertible en oro, eso dejó de ser así en el año 71, pero era porque Estados Unidos poseía la mitad del stock de oro, un poco más del planeta, y porque era el país que era la principal potencia económica y comercial de la política. ese poderío económico es el que le dio la hegemonía monetaria y financiera que a su vez reforzó el poder económico porque entonces Estados Unidos podía financiarse simplemente imprimiendo dólares de manera entonces muy barata y además los demás países le pagaban un señoreaje al utilizar el dólar como moneda internacional. Ahora, esta hegemonía económica y geopolítica sobre la que se apoyó la hegemonía monetaria ahora está en cuestión. En la inmediata posguerra Estados Unidos exportaba cerca de la cuarta parte de las exportaciones totales del mundo. Ahora exporta solamente 8,5% la tercera parte de lo que exportaba antes. Y China lo duplica en ese monto. O sea, China exporta 16,5% de las exportaciones mundiales. Entonces los bris dicen ¿por qué tenemos que usar al dólar? ¿Por qué darle ese privilegio exorbitante al dólar? Como decía De Gaulle, el privilegio exorbitante del dólar. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, comerciemos entre nosotros y con nuestros socios comerciales en nuestras propias monedas. Hagamos un acuerdo China-Arabia Saudita para que el petróleo esté denominado en yuanes, en nuestro comercio recíproco, también el uso de moneda nacional en el comercio entre Rusia e India, entre China y Rusia, pero también entre estos países y otros socios. Y miremos la Argentina con el mecanismo de los swaps con China. Hemos usado a los yuanes para el comercio internacional. La mitad de las reservas argentinas están en yuanes. Y ha sido muy favorable para la Argentina que sea así. Bueno, tenemos entonces que se desarrolla una voluntad política de independizarse del dólar para utilizar otras monedas, las monedas de los países de los BRICS. Probablemente no vayamos al reemplazo, por ejemplo, del dólar por el yuan. Sí iremos hacia una pluralidad de monedas internacionales. que sería el reflejo de un mundo multilateral. Vemos así como con iniciativas como las que se ha estado avanzando en las cumbres de los BRICS, la última, la decimos esta en Kazan de esta semana, vemos como se está consolidando un nuevo polo geopolítico mundial. Un nuevo polo con el que el G7 y los países desarrollados van a tener que juntar. Continuar. ¡Gracias!